¿Qué fue mi gente? Es John Acuaviva y en esta oportunidad estamos conversando con Esteban Gervasi. ¿Es Gervasi o Gervasi? No, Gervasi, como lo dijiste correctamente la primera vez. Entonces eres un periodista venezolano, ¿correcto? No, no soy periodista. ¿Qué eres exactamente entonces? Porque haces una labor que se pudiera considerar de periodista y te he visto de presentador en algunos programas en el pasado, por eso me es interesante. ¿Cuál es tu trabajo? Bueno, fíjate John, yo me gradué de ingeniero aeronáutico y después me dediqué a la construcción y a la política. Vengo de una familia de gente que luchó por la democracia, que se perdió seis años. No se perdió ni en la quinta, se perdió también en la Cuarta República. He sido un luchador social. Mi mamá fundó la primera asociación de vecinos de Venezuela. Luchó contra los partidos políticos en aquel momento, que no querían delegar el poder, no querían fundar los municipios. Y bueno, me formé bajo ese criterio de familia política no partidista, pero sí muy activa socialmente. Mi papá, que lo perdí hace 42 años, fundó el Instituto de Previsión Social del Periodista y la BP, la Asociación Venezolana de Periodistas. Y fundó la Escuela de Periodismo en la Universidad Central. Y bueno, me he formado toda la vida en lucha. Después me dediqué por muchos años a manejar campañas electorales dentro y fuera de Venezuela y me he dedicado a la política de eso. No soy periodista. La gente me ha confundido con un embajador que es un primo mío, que vive en Europa, que es Fernando Gervásis, y no tiene nada que ver conmigo en el sentido de que yo no tengo ninguna carrera diplomática. Yo lo que soy es un activista social que trato de sembrar conciencia y poner la verdad. Aparte, lo que tú haces también, yo he visto tu trabajo y yo creo que a veces uno puede estar equivocado, pero uno no puede dejar de sembrar las ideas y luchar y exigir, porque los funcionarios públicos en Venezuela, yo no sé si tú tienes mucho tiempo ya fuera de Venezuela, pero en Venezuela los funcionarios públicos se acostumbraron a que uno no les reclamara, no les exigiera, no le pidiera el caso de Guaidó. Guaidó nos vendió una ruta, el cese de la usurpación, el gobierno de transición y elecciones libres, y bueno, ya tú sabes, mejor que tú, no te lo voy a explicar de tus seguidores. Ahora, Esteban, una cosa. Tú obviamente tienes una audiencia muy grande. Esa es una de las razones por las cuales me parece interesante una conversación contigo, porque obviamente de cierta forma eres una madre de tuyo en Twitter. Igual es tuya también, porque igual voy a poner este programa en mis redes, cuando tú lo pongas, salga bien o salga mal, porque es que la idea es que gente como tú tenga espacio, esos espacios me los he ganado solo, te tengo que contar que tengo no sé cuántos miles de bloqueados, porque hay gente que te insulta y te quiere llevar esto a un debate personal, cosa que yo no caigo en eso, pero es importante que gente como tú tenga también la oportunidad de tribuna y que gente tenga opinión, porque uno se cansa de oír siempre la misma pendejada de otra gente. Claro, claro. Y por eso justamente es que me gusta tener intercambios de opiniones en las conversaciones que tengo, porque si no es simplemente una jaladera de bola mutua. Si no es simplemente estar... Ok, entonces vamos a empezar. Hay varias cosas que me resultan interesantes y creo que probablemente la que más va a chocar con mucha mi audiencia son algunas de las posturas que tienes, que entiendo por qué las tienes, por lo que pasó con tu papá, que puedes mencionarlo si quieres o no, con respecto a Marcos Pérez Jiménez. Entonces, yo he visto que muchas veces he hablado de Marcos Pérez Jiménez de una forma bastante negativa, bastante mala. No todo el tiempo. No todo el tiempo, pero he comentado cosas sobre el tema de la libertad, pero sigue, perdón que te he interrumpido. No, sí, entonces. Y por cierto, puedes interrumpir, si quieres interrumpir aquí, es mejor tener una conversación dinámica que estar esperando tiempos como si estuviéramos en una tarima diplomática. Ahora, con respecto a eso, hay muchas personas que hoy en día sienten que el modelo de Marcos Pérez Jiménez es exactamente lo que haría falta para la Venezuela de hoy. Y hay personas que sienten que de no haber sido por lo que ocurrió con la partidocracia que se unió en contra de Marcos Pérez Jiménez y que después terminó apoderándose del país por décadas, nunca hubiera llegado a existir una posibilidad siquiera de que un personaje como Chávez llegara al poder. Entonces, ¿qué opinas al respecto de eso? ¿No te parece que debajo del contexto histórico que hoy en día manejamos por poder ver y analizar las cosas que pasaron hace tanto tiempo que quizás tus posturas estén un poco erradas con respecto a...? No, fíjate, en el caso de Marcos Pérez Jiménez, inclusive lo podemos llevar mucho más atrás, el caso de Medina. Medina fue un excelente gobernante que conspiró, por supuesto, en aquel momento los partidos comunistas, porque no eran ni democráticos, porque antes de los años 50 solo 13 países en el mundo tenían democracia, pero esa conspiración es parte de la idiosincrasia del venezolano que ha ido destruyendo. Mi padre, que fue, para que sepa, jefe de prensa de Pérez Jiménez, estuvo muy ligado a Pérez Jiménez en su comienzo, porque Pérez Jiménez era parte de un esquema político donde estaban involucrados varios movimientos en aquellos momentos sociales, gremiales, y aparte estaba fundando el gremio periodista, que por cierto es un gremio que se ha deteriorado mucho en Venezuela, y participó en eso. En un momento vio que había violaciones de libertad de expresión, de derechos humanos, y terminó en la cárcel ocho años y medio. Y esa ha sido mi crítica. Yo nunca he podido criticar a Pérez Jiménez en los avances en la infraestructura del país, en el avance de todos los avances sociales en el sentido de que en Venezuela, durante la época de Marcos Pérez Jiménez, se logró llevar adelante una cantidad de programas de todo tipo que le dieron pie a que Venezuela tuviera un momento de modernidad en la Venezuela, que era totalmente rural y pasó a ser una Venezuela urbana. Eso no se puede negar ni tapar por los ojos. Pero igual te tengo que reconocer que en la Cuarta República, los últimos 20 años fueron un desastre. he sido crítico, pero muy crítico, tanto no solo en la vocería, sino en lo accionario. Yo demandé el gobierno de Caldera, demandé el gobierno de Lucinchi, demandé el gobierno de Chávez, he sido perseguido, he sido secuestrado. O sea, ha sido una lucha constante, pero no quiero llegar al plano personal. Y ahí te digo que uno tiene que ser objetivo en esto. Pero ahorita la propuesta que hay políticamente ni se acerca. Yo no he oído a nadie en Venezuela, a nadie, ningún líder pidiendo que hay que hacer algo. Yo inclusive soy de la idea que hay que llevar esto mucho más allá de Marco Pérez Jiménez. Yo creo que tenemos que ir a una década y pico de un gobierno de facto, cuando digo de facto, de poder, tipo Singapur style, que yo entraría con una fuerza interna, inclusive aprobaría la pena de muerte como uno de los primeros artículos, fusilaría gente que no tiene recuperación social. Y mira, estamos de acuerdo en eso y eso lo he dicho muchas veces. Y por cierto, hay varios partiduchos supuestamente de derecha que han aparecido en los últimos años que cuando hace cuatro años me criticaban y me decían de todo por apoyar la pena de muerte en Venezuela. Hoy en día ellos lo utilizan como uno de sus principales argumentos. ¿Por qué? Pues porque miren, estamos hablando de un país como Venezuela que tiene a docenas de miles de personas que están dispuestos a quitarle la vida a ciudadanos para robarle un par de zapatos, para quitarles un teléfono. Esa clase de gente no tiene ninguna rehabilitación posible. Esa clase de gente no va a terminar aportando nada a la sociedad. Es simplemente un mal gasto de energía, de dinero y de tiempo tratar de meterlos en prisión y tratar de ponerlos a hacer algo que sea útil para la nación. Es simplemente mejor hacer que dejen de estar apoderándose de tantos signos de la ciudadanía. Y eso que tú estás diciendo tiene que venir acompañado a una cantidad de medidas porque el problema de Venezuela es un problema de fondo, tanto de fondo como de forma. Entonces tú no puedes reformar una sociedad donde los paranes le cortan la cabeza a la gente y juegan fútbol, donde te llevan secuestrado a las cárceles, donde el ministro de la cárcel, la foforista o el otro, se cuidó el pranto, donde Guaidó es cuidado por malandros de la frontera. Entonces cuando tú dices, bueno, ¿qué es lo que estamos viviendo? Cuando tú ves un tipo como Luis Florido que dice que es perseguido político, que le quitan el pasaporte, entra y sale y pasea por los Estados Unidos y va por el mundo. Entonces creen que uno es pendejo y eso es lo que uno tiene que enfrentar. Ahora, te digo una cosa, John, no hay salida política y te lo vas a aclarar de una vez en el debate. No hay salida política en Venezuela, la salida es de fuerza y no fuerza de Estados Unidos, ni de Colombia, ni de Brasil. La fuerza tiene que ser que esos países nos den soporte a grupos de venezolanos que puedan aplicar. Ya va, pero allí hay un problema, ¿verdad? Porque tú has dicho que Trump no debería estar esperando permiso de ningún representante de la oposición venezolana, que Trump debería dictar la orden él. Pero entonces ahora estás diciendo que no sería la intervención de los Estados Unidos. Oye, claro, y te lo voy a aclarar, lo que he dicho porque he criticado y te voy a decir algo, yo soy uno de las pocas personas, creo que la única persona que he dicho que muchos de los congresistas americanos, cubanos, cubanos americanos y senadores han hecho un negocio de la miseria venezolana porque pescan como una cosa, como campaña política, creen que eso les va a dar votos, cosa que puede ser cierta, pero en el fondo cuando no ve el resultado. Yo lo que he dicho es que el señor Trump, al cual yo voté y apoyo, no debe pedir permiso de buscar un grupo de gente, buscar conjunto con Colombia y Brasil, financiar, darle inteligencia, dinero, armamento, el derecho para poder movilizar gente como en el caso Oscar Pérez. Oscar Pérez muere porque se estaba solo, hay grupos, yo no sé cuáles son los nombres reales, pero hay que buscarlo, para eso este no se hizo inteligencia, tú haces un diagnóstico, identifica, busca y le das apoyo, tú para destruir a los talibanes no usate purosos los americanos, usate inteligencia y gente interna de ellos. Pero el problema es que eso no fue lo que dijiste, tú dijiste el uso de la fuerza por parte del presidente de los Estados Unidos no puede defender, no puede depender de un mequetrefe como Guaidó. Es verdad, pero entonces ese es el problema, ese es el problema, quién es el que lleva a cabo las negociaciones cuando tú sabes que actualmente el que es, el que está puesto en legitimidad únicamente debido al apoyo de Trump es Guaidó. ¿Quién le dio la legitimidad a Guaidó? Trump, 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 exacto. precisamente, pero se la da aquí en unos partidos políticos, acuérdate, mira, John, déjame explicarte algo, Juan Guaidó trabajó conmigo en una campaña electoral en Vargas de Roberto Smith, para que lo tengas claro, Juan Guaidó, Francisco Sucre, yo fui jefe de campaña de Leopoldo López en Chacó en el 2000 y te lo digo, eso no te quede duda que los conozco como si los hubiera parido. Juan Guaidó era el noveno, el décimo en la línea de mando de Voluntad Popular, ante él estaba Leopoldo López, estaba un muchacho de apellido Ceballos que desapareció, no sé si lo enterraron, estaba este muchacho que está en una embajada que es más gafo que coño, creo que está en la embajada de Chile, no me acuerdo del nombre, Frey Guevara, después estaba otro de Luis Florido, después estaba Marrero, después estaba Francisco Sucre, se me olvida otro y después Juan Guaidó, Juan Guaidó caí por una circunstancia en la vida, pero la legitimidad de Juan Guaidó, tú votaste por Juan Guaidó, yo voté por Juan Guaidó. Exacto, pero por eso es que digo, lamentablemente es él la persona que es el enviado de Trump, es la persona que le ha dado el apoyo a Trump. Claro, pero tú tienes que reconocer que yo he dicho desde el primer momento y lo puedes buscar hace un año, que Trump se equivocó en los aliados en Venezuela, se equivocó en la estrategia y sus equipos de inteligencia y gente como Marco Rubio, Elio Abram, todos se equivocaron. Pero una cosa, una cosa, mira Esteban, una cosa que me parece interesante, que dijiste hace un par de minutos que tú votaste por Trump, que tú lo apoyaste, pero Esteban, yo he visto muchos tweets sobre ti en el que decías que Trump iba a ser el próximo Chávez, pusiste una imagen de Trump con el bigote de Maduro, dijiste que Trump iba a destruir el país. No, pero eso sería echando veis cínicamente. no, no, eso fue en el 2016, tú lo criticaste muchas veces. bueno, por supuesto, por supuesto, porque cuando tú no conoces la persona y vas conociendo y te vas integrando en la política, yo me hice ciudadano americano creo que en el 2017, 2018. Pero entonces, ¿cómo votaste por él? Porque, perdón, me hice antes, tienes razón, yo voté por él porque fue mi primera elección que voté en Estados Unidos y uno va cambiando porque nadie sabía cuál era la persona que venía y lo que decía. Después, cuando tú empiezas a entender la política interna de Estados Unidos y empiezas a ver el Partido Demócrata, que es un partido que no tiene ni siquiera ni fondo ni forma, que está totalmente destruido y en ese momento estaba gobernando el peor presidente de los Estados Unidos que solo puede buscar mis declaraciones en los medios y en una cantidad de cosas. Sí, dijiste eso sobre Obama pero también defendiste varias veces a quien es mucho peor que Obama, Hillary Clinton. Sí, en un momento puede que me equivocaba. Dijiste que Hillary Clinton estaba en su derecho de borrar sus correos cuando eso es totalmente falso. Los archivos nacionales requieren que todas las comunicaciones laborales sean guardadas por ley federal. también rompió con la política del departamento por tener un server privado y también ella tenía trece teléfonos inteligentes en los cuales usaba ocho para trabajo y no entregó ninguno. Ojalá, ojalá, si lo dije me equivoqué pero te digo, uno es vulnerable en la política a cambios de cosas porque la política es muy dinámica pero cuando tú ves, cuando tú criticas a un tipo como Obama que le dices de frente que son los peores ocho años de política exterior que ha tenido un país como el que fue el gobierno Obama que le dio permiso a Santos para el tratado de paz que se metió en Cuba y fue a visitar a Cuba con Raúl Castro pasó por Cuba cuando aceptó el grupo este fundado que se llamaba el grupo Boston cuando permitió que Chávez y Maduro hicieran lo que le dé a la gana en Estados Unidos donde todos esos acuerdos que se dieron en materia económica de recuperación de electricidad de SIGO todo eso se hizo en la administración de Obama inclusive nosotros fuimos los primeros que fuimos y exigimos desde un principio que se aplicaran las sanciones y dijimos que las sanciones nunca iban a ser suficientes nosotros fuimos los primeros que llevamos las pruebas de narcotráfico yo fui la primera persona que fue al Congreso de los Estados Unidos hoy en la fecha 2006 y dije señores en la finca Ramón Ruiz se hizo un pacto con la FARC y el ELN para abrirle la ruta y sacar a la DEA de Venezuela y abrir la ruta para todo el anillo de islas que van hacia Europa y Estados Unidos porque había un concepto que todavía se practica que lo habían puesto Silvia Flores y Freddy Bernal que decían que la mejor manera de la guerra simétrica contra Estados Unidos era abrirle el chorro de tráfico de droga con los mexicanos los hondureños los colombianos los bolivianos los peruanos y lograr que todo eso pasara por Venezuela y esos acuerdos ahora que se están reconociendo yo peleé aquí contra Ramón José Medina Ramón Guillermo Aveledo este tipo Correa Luis Florido Enrique Capriles que venían a pedir que aquí no se levanten y se le aplicara sanción Henry Ramos toda esta gente uno lo que ha hecho es luchar yo por supuesto soy ser humano y me equivoco todos los días en mi criterio a veces uno pero no me equivoqué no me equivoqué con Leopoldo López no me equivoqué con Leopoldo López Esteban pero el problema aquí es que tú no eres José Pérez el que vende tinto en la plaza tú eres un sujeto reconocido con mucha audiencia que cuando hablas las personas escuchan y que fácilmente se vuelve noticia y a veces uno se equivoca y tú dijiste en abril tú dijiste abril del 2019 estabas favoreciendo a Bolton y estabas diciendo Bolton fue la persona que salió a criticar a Obama porque Obama no quería meterse en el problema de Libia que por cierto me dirás muchas cosas sobre Gaddafi Esteban pero Libia bajo Gaddafi era el país número uno bajo todos los indicadores macroeconómicos de seguridad y salud del continente africano ¿Pero quién manejó esa crisis? Hillary Clinton Ah bueno pero una vez más tenemos que tener en cuenta que lo que hizo Estados Unidos terminó haciendo que un país que era el número un continente se convirtió en un infierno y tú lo sabes pero después eso lo dijiste en abril del 2019 pero en septiembre del 2019 empieza a decir para los que defendían a la palomita dócil de Bolton gracias a Trump salimos de Bolton y estás hablando porque Bolton supuestamente según Trump era la pared de contención para mostrar en Venezuela cuando Bolton fue una de las mentes maestras de la guerra en Irak pero déjame explicar cuál es mi cinismo pero oye oye imagínate para que entienda mi cinismo eso lo dije como lo dije hace dos días con este señor que es un mequetrefe que se llama Elio Abram que está en una conferencia y tres pendejos con unas pancartas lo levantan en la conferencia tú no viste ese video Esteban pero es que Elio Abrams tampoco es un mequetrefe Elio Abrams fue también una pieza fundamental en la guerra de Irak una de las peores guerras que hemos visto en la historia moderna está bien pero cuando tú asumes un cargo y tienes esa fama del con blanco y frente a tu entorno no puedes mantener tu posición no puedes justificarla y no la puedes aplicar entonces no eres una paloma blanca porque cuando Patton le dieron la responsabilidad de la guerra cuando Churchill tú que vives en Inglaterra le dieron la posibilidad de un mandato le dieron la responsabilidad del primer ministro la asumieron el caso el caso de Bolton es un pendejo el caso de Elio Abram es un pendejo porque son tipos que tienen la responsabilidad de 30 millones de venezolanos y todavía andan con la pendejada de que se guaidó pero es que Trump no quiere intervenir de forma militar en Venezuela no quiere ok bueno entonces me está dando la razón entonces no no de qué forma porque tú asumes que la razón por la que Bolton no actuó es porque Bolton no quería yo te estoy diciendo que la razón por la que no actuó es porque Trump no quería es que Bolton no pudo sembrar su criterio cuando tú no tienes la inteligencia no tienes la fortaleza no tienes los aliados para qué asumes un cargo porque Bolton no sale nada más acuérdate que Bolton no sale solo por el caso Venezuela sale también por el caso Irán que aquí está clarito la prioridad no era Venezuela en ese momento la prioridad era el caso Irán que estaban tratando de venderle con Stillerson que era el anterior a Pompeo estaban tratando de renovar y que Trump no desmontara el acuerdo que había firmado Obama en materia de energía nuclear y de procesamiento uranio en Irán entonces no podemos también sacar las cosas del sombrero como no la gana es una sumatoria de cosas pero te voy a llevar el caso actual para mí un tipo como este señor Elio Abram ese es un señor que le está haciendo un daño a Venezuela y a Trump un señor como Marco Rubio le está haciendo porque están haciendo política interna con la miseria del pueblo venezolano Esteban pero tú crees que intervenir de forma militar por los Estados Unidos ayudaría a Trump Es que yo te vuelvo a decir yo no creo en la intervención militar de Estados Unidos Entonces tú dices que enviar armamento a un grupo de milicia venezolana Tú diagnosticas a un grupo de venezolanos que los hay hay miles de venezolanos que si tuvieran Y los armas y los finanzas Oye, me oye si le das inteligencia financiamiento peltrecho logística le das en material bélico y le das los organiza Óyeme ¿Cómo fueron los contras en Centroamérica? Aquí hay militares especializados en contra en Centroamérica Pero Esteban vamos a recordar cómo pasó con el tema de los contras Vamos a recordar que esos fueron los escándalos más grandes que ha tenido Estados Unidos en los últimos décadas Escándalos porque se financió parte del armamento Exacto con el acuerdo de Irán Pero se logró pero se logró John parar una cantidad de gente en Centroamérica que estaba avanzando como el comunismo y eso se logra Pero ya va la razón por la que en particular durante el tema de los Irán contra sacan a Noriega del poder no era porque Noriega como tú has dicho también en algunos tweets era un narcotraficante un monstruo que lo era sí lo era él estaba ayudando a la gente de Pablo Escobar estaba ayudando utilizando a los colombianos para enviar drogas a todas partes del mundo lo estaba haciendo La CIA financiaba el armamento el armamento lo financiaba con droga Exactamente entonces a eso es a lo que me refiero Estados Unidos permitió que se creara esta criptocracia de narcotráfico liderada por Noriega hasta el punto en el que Noriega no los quería ayudar a enviar armamento a los contras a partir de ese momento él se vuelve el enemigo público número uno y eso es lo mismo que pasó con Gaddafi y eso es lo mismo que pasó con Osama Bin Laden son siempre personas que son puestos en estos espacios y Saddam oye y se te olvidaba Saddam Hussein Ah bueno claro pero o sea cuando tú sabes te te olvidaba Bin Laden claro bueno es que tenemos una lista de personas que resultaron siendo los peores monstruos de la humanidad según los Estados Unidos que fueron apoyados por los Estados Unidos que se llama que se llama Fidel Castro que lo entrenaron aquí abajo miembros de la CIA le dieron los M16 para que entrara la primera vez en un yate y tomara una cantidad de cosas en Cuba y es que la gente no solo eso también el Che Guevara y unificaron a los dos por medio de la operación Condor que estaba siendo financiado por la CIA un detalle logístico John Estados Unidos con acuerdo de varios países de la región crearon una cosa que se llama el Plan Colombia Estados Unidos no es el único que ha financiado el Plan Colombia ese Plan Colombia Estados Unidos ha invertido creo que entre 9.000 y 11.000 millones pero el Plan Colombia se ha llevado ha invertido casi 17 o 18.000 millones de dólares ese Plan Colombia se diseñó para crear un frente para poder empezar a desmontar una de las guerrillas más antiguas del mundo que era la FARC y el ELN y toda esa tragedia el narcotráfico con los carteles de Pablo Escobar de Bolivia de Perú de Honduras de México todo esto ese dinero se está desperdiciando si Trump me llama a mí y me dice bueno ¿qué hacemos? yo le digo bueno maestro vamos a agarrar a venezolanos honrados gente valiente que no está en campaña electoral que no se quiere que ese candidato que no que sea alcalde y gobernador vamos a armar en Venezuela se fueron más de mil soldados se desperdiciaron se pusieron a quejarse porque no tienen un comandante los militares necesitan una línea prusiana hay manera de salir ningún político en Venezuela ningún político de ningún tipo así sea derecha pegada a la más derecha o la izquierda o la más izquierda nunca va a aceptar que haya un conflicto armado porque ellos no podrían subsistir en un gobierno de facto por 10 años 15 años que es lo que necesita Venezuela Chile se perdió porque no quedó no se pudo extender un poco más Pinochet mira lo que está pasando ya va Esteban pero tú también has criticado mucho a Pinochet y tú defendiste Allende tú publicaste la última el último discurso de Allende y dijiste vean este discurso de un hombre ya aquí lo tengo dijiste era valiente e impecable el discurso de Allende y cuando te preguntaron cuando te dijeron Allende fue el que iba a encaminar a Chile a hacer otra Cuba ya va cuando te dijeron Allende iba a encaminar a Chile a hacer otra Cuba tú dijiste aprende un poco que no sabes nada lee la historia claro porque lo que la gente no entiende en el caso de Allende mi posición es que Allende tuvo la valentía que no tuvieron mucha gente de la izquierda de poder enfrentar una realidad que mucha gente en aquel momento no le enfrentó se quitó la vida exactamente porque él dijo yo antes de terminar hundiéndome yo con mi país yo prefiero apartarme y se quita y para mí es un acto de valentía porque nadie puede decir o también pudiera ser que él tenía miedo de quedar prisionero y ser torturado y quedar encarcelado por décadas así que se quita la vida de la misma forma que se agita hay gente que lo ve como un acto de cobardía hay gente que lo ve como un acto de valentía yo lo veo de la óptica de que lo veo como un acto de valentía porque además si Allende hubiera estado vivo era como el caso de que va a seguir en una cárcel que es el caso de Lula el caso de Díaz una cantidad de cargados óyeme el caso Allende es un caso que lo volvemos a repetir que es interesante porque Chile se está perdiendo un país que era ejemplo hasta hace poco que como ejemplo de economía de sociedad de progreso había una diferencia de clases que se estaban escondiendo había una diferencia económica fuerte pero era un país que iba a avanzar los políticos volvieron a destruir Chile porque cuando tú tienes un empresario gobernando que no tiene los cojones de enfrentar a una turba de desadaptados que son unos niños porque yo tengo gente que ha estado en Chile permanentemente que ha vivido esta tragedia que están viviendo y me dicen que no saben ni por qué están protestando que están quemando Chile porque es un acto de rebeldía destruyendo una economía con una educación del primer mundo con una economía contratada de libre comercio con varios países y Chile tenía una industria automotriz de alimentos de pesca en educación era de avanzada entonces pero no todo lo de Pinochet era bueno no todo lo de Allende era malo y eso es lo que tenemos que entender tenemos que poder hablar desde el punto de vista de que de no haber llegado Pinochet Chile es muy probable que hubiera terminado siendo es que te discuta eso de un ignorante pero es que tú lo dijiste cuando le respondiste a este sujeto no, no yo lo que le dije a este muchacho o a la persona que le habré porque me acuerdo clarito es que tú no puedes culpar todas las tragedias de un país de una persona yo te hago una pregunta a ti ¿tú culpas a Chávez de todo lo que pasa en Venezuela? no, claro yo nunca voy a decir yo no le puedo quitar la responsabilidad a Lucinchi a Caldera a Henry Ramos Alú a Eduardo Fernández a este el otro mequetrefe como se llama Claudio Fermín o sea todo el mundo tiene un grado de responsabilidad porque a la gente se le olvida que Chávez pero es que Esteban eso no fue lo que dijo ese es el problema recuerde que Allende fue el que iba a encaminar a Chile como la otra Cuba y Pinochet lo evitó él no dijo que Allende era el culpable de todos los malestares él dijo que lo evitó eso es cierto y lo acabas de admitir pero dice que no hay una equivocación que es lo que pasa en Venezuela en Chile fue la institución militar no fue un hombre no, claro pero sin ese hombre es muy dudoso que hubiera pasado después porque dictaduras militares hemos visto muchas incluyendo los ejemplos recientes que hemos tenido en países como Egipto que en lo que terminan es un desastre John, déjame explicar tú no puedes es que el problema cuando nosotros llevamos los hechos políticos históricos a un solo hombre es una manera muy simplista de ver la estructura de una sociedad fíjate el ejemplo que te estoy dando en Venezuela Chávez es el resultado de una política errada de la Cuarta República a Chávez lo montaron el poder grupos económicos medios de comunicación partidos políticos cuando Chávez le dijo a los adecuicos que le iba a freír la cabeza muchos de esos adecuicos salieron y brincaron que fue el famoso chiripero que montó Caldera las elecciones anteriores porque Caldera que era un partido histórico que se llamaba Coppey y él mismo lo destruyó cuando vio que sus belfines estaban empezando a crecer que hizo Caldera Arroyo dijo bueno vamos a un partido con el mierdero y montó una vaina que se llamaba el chiripero y el chiripero era lo más antinatura de una democracia o de la representación de lo que eran los partidos políticos porque era un irrespeto porque los partidos políticos son una herramienta para resolver las crisis sociales los problemas sociales las inquietudes de cada uno de los ciudadanos los partidos de Venezuela se convirtieron en un negocio y entonces yo no voy a culpar hoy a Chávez de la tragedia del venezolano porque la marginalidad eso que tú estás viendo en las calles de Venezuela eso no lo creó solo Chávez eso lo crean tipos como Luis Florio que son unos vagabundos como Leopoldo López como el Freddy Guevara como Henry Ramos o sea esos son gente que son unos sinvergüenzas que han sido con partícipe de eso yo conozco mucho a esa gente hace más de 20 años esa gente no tenía ni siquiera un apartamento chico ahora tienen casas en Europa apartamentos en Estados Unidos y eso es parte entonces tenemos que ser más serios cuando buscamos decir la culpa de Cuba es solo de él no 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 pero es que es que una vez más Esteban es que una vez más él no dijo eso él dijo algo que es objetivamente cierto y nosotros sí podemos decir que el malestar mayoritario que tiene Venezuela que ha tenido por años es debido a Chávez porque Chávez estaba en un puesto en el que de él haber hecho las cosas de una forma correcta pudiera haber liderado una época de prosperidad tremenda porque lo que llevaron al poder a Chávez son igual o peor que Chávez no claro pero una vez más una persona como Chávez tiene un deber y una responsabilidad porque él era la primera persona que decía eso que tú acabas de decir de que tenemos que sacar a estas personas corruptas esto es de patria pero si después lo que haces es llenar un gabinete de ineptos de corruptos de personas que están únicamente allí por interés propio entonces ¿cómo puedes después tratar de hacer parecer que no es responsabilidad como tú apoyas como tú apoyas a un tipo como Chávez que todo el mundo sabía que no tenía ministros de primera creo que tenía un poco de resentidos sociales que vivían del comunismo de caviar en Europa porque todos mira todo el entorno de Chávez todos son comunistas de caviar todos son hijos de gente que vivió en París o vivió en Bélgica o vivió en Rusia o vivió en cualquier país de la Unión Europea de cortes socialistas el problema es que nosotros queremos seguir evadiendo nuestra propia responsabilidad como ciudadanos porque uno se puede equivocar pero si todos los ciudadanos tomamos conciencia ¿por qué en Venezuela cuando nosotros nos quejamos de que la gente sale a marchar porque Guaidó lo invita a marchar tú crees que la gente no sabe que va a perder tiempo hay mucha gente que te lo dice yo voy a marchar no por Guaidó yo voy a marchar porque yo no voy a yo marcho antes que Guaidó apareciera en la política porque yo sigo en esto yo no voy a criticar a todos los que salen a marchar pero tampoco voy a apoyar que la estrategia de Guaidó es la correcta Guaidó está llamando a marchar porque él tiene una campaña electoral presidencial en una competencia con gente interna de su propio partido de otro partido aquí John lo que tenemos que hacer es que cada ciudadano tome conciencia de la responsabilidad que tiene en Estados Unidos la justicia funciona porque yo tengo el mismo valor yo soy un tipo clase media retirado que ya estoy trabajando en mi vida pero yo voy contra un millonario a demandarlo porque el tipo me hizo un daño y la justicia me está no vale por favor Esteban tampoco vamos tampoco vamos a hacer cuñas publicitarias para Estados Unidos eso es mentira en Estados Unidos si tú no tienes plata para pagar una buena defensa te van a destruir sin importancia si tengas todas las evidencias habidas y por haber equivocado aquí hay fiscales públicos si los fiscales públicos los fiscales que son que son por favor Esteban cuántas veces hemos visto casos de corrupción escándalos de todo tipo pero es que eso lo hay en todo el mundo exacto pero por eso es que algo como decir que el sistema judicial es justo verdaderamente en todas las instancias cuando una persona desposeída se presenta una persona magnata y millonaria eso es mentira pero óyeme no existe óyeme ahí está el caso del productor este de cine que se violaba a las mujeres ahí está acabado una cárcel sí pero eso no lo pero ya va a él no lo acabaron unos individuos que nadie conocía y que no tenían dinero a él lo acabó particularmente un movimiento que se había forjado a base de celebridades manifestándose en contra de los que habían recibido pero eran gente muy débil que tuvieron que pasar gente muy débil eran celebridades pero óyeme era gente débil en el momento que él la utilizó la mentón una cámara en una operación y hubiera seguido siendo así Esteban me estás dando la razón me estás dando la razón ellas como personas débiles antes de llegar al estrellato no hubiera recibido ninguna justicia que recibieron después de haberlo tenido yo mira óyeme una cosa el sistema de justicia no es perfecto en ninguna parte del mundo pero en Estados Unidos hay separación de poderes y el sistema de justicia funciona y la justicia aquí a veces es lenta pero llega ahí te voy a poner casos sobre Venezuela el caso de Raúl Gorín que es un caso emblemático el caso de Joao Cabello el caso de Tarela Isami el caso de Lona Coserino el caso de Cilia Flores el caso de Maduro el caso de Hugo Carvajal aquí tenemos ahorita un ampón un asesino un tipo que es un esbirro que se llama Christopher Figuera que es un regalito que nos mandó Guaidó y Leopoldo el 30 de abril ese señor es un agente doble porque un tipo que tuvo 17 años bajo la sombra de Chávez y estuvo en los servicios de inteligencia y nos mató una mosca y yo siempre me quejaba eso no se lo cree nadie compadre por supuesto el sistema de justicia no lo ha agarrado pero al día que varios ciudadanos se pongan de acuerdo y lo agarren lo someterán yo lo que te quiero expresar con esto es que nosotros tenemos que tomar porque la interesante cuando yo arranqué tu programa que tenemos que darle voces a la gente que por cierto vi un programa que criticaste y eso es una cosa que quiero hablar aparte y me permitas que sea un par de minutos sobre un programa que hablaste de Nitu pero es una que de verdad que me pareció que te pasaste porque no puedes comparar ni tú con Henry Ramos coño o sea ahí te pasaste no, no, no ya va no la comparaste oye no la comparé no la comparé desde el punto de vista de su historial la comparé desde el punto de vista pero Esteban cuando ella es una mujer que es periodista y una de las periodistas más reconocidas de Venezuela y ella está involucrada en difundir información falsa tantas veces en los últimos años o John y te vas a acordar de mí lo que te estoy diciendo hoy cuando tú estás en Stanley a veces te meten cabras pero tú no puedes pero tienes que pagar la deuda tienes que pagar la deuda la deuda pública ella nunca la pagó nunca la asumió ¿cuándo has visto periodista venezolano disculpándose por dar información falsa Esteban ¿cuándo ves a periodistas venezolanos disculpándose o retractándose algo que sí ocurre en países como Estados Unidos porque si no les caen encima pero acá en Venezuela nadie le interesa por eso es que los periodistas tienen impunidad para regar propaganda información falsa sin que nadie le diga nada pero cuando tú no puedes agarrar que eso es cierto oye déjame explicarte algo tú no puedes juzgar a una persona por un hecho en un momento de sus años de trayectoria yo no te puedo jugar yo estaba viendo estaba buscándote googleándote entonces la arrogancia de John la belleza de John la arrogancia no me quita si yo me pongo a mentir y tú puedes decir mira tú mentiste aquí tú mentiste allí sí empezarías a decir mira este sujeto no es creíble tú no puedes a veces vuelvo a lo de la cabra tú a veces cuando tú lo estabas hablando con el caso de Henry Ramos hoy por cierto sale un audio que yo no había escuchado no lo he escuchado completo pero vi unos twitter por ahí donde Henry Ramos se mete con Almagro dice que que si hubo un defalco en la frontera pero eso no es lo importante que hay que atacar a los medios esos medios eres tú también el problema es que a veces la maquinaria mira John la maquinaria corrupta mira John déjame explicarte la maquinaria corrupta que hay contra los medios como tú como Nitu Pérez Osuna como Avendaño como a veces gente que por favor menciona Avendaño un sujeto que una vez más ese sujeto me pidió que me cancelaran porque yo di una opinión sobre Irán que no le gustó él fue a twitter y dijo pero tremendo periodista yo ya le dije el sujeto no acepta la misma forma que ninguna de estas personas aceptan por eso que personas como tú lo hagan hace que yo te tenga respeto porque por lo menos estás dispuesto a pasar aquí 40-50 minutos defendiendo tus posturas pero eso la figura pública promedio en Venezuela no lo hace Esteban no lo hace si tú no echamos entonces tú tendrás tú tendrás un rol pero oye me tiene que tener un rol de repente yo invito a Freddy Gavara que no tiene un coño de la madre que hacer está actualmente pelando bolas echándose aire en las bolas en las bajadas de Chile no tiene nada que hacer y dijo que no Freddy Guevara Freddy Guevara yo lo invité a un debate ayer y me respondió y dijo no, no estoy a tu nivel no quiero entonces bueno o sea que quieres que haga vale no está en tu nivel para arriba o para abajo como es la vaina espera pero déjame explicarte algo déjame explicarte algo de repente a ti lo que te interesa en el fondo y te lo digo como un consejo esto esta es una carrera de largo aliento y es una carrera que hay que pelearla creando conciencia porque al final la satisfacción te la vas a llevar tú la gente te puede a mí me han dicho bueno hoy por cierto me mandaron un artículo que yo soy el que financió Panambo yo ni conozco ni conozco si tú ves mi línea yo ni conozco a los dueños de Panambo ni sé quiénes son y todo el mundo dice que yo soy parte de los dueños la gente inventa hay un laboratorio contra gente que permanentemente crea conciencia no información oye lo que te voy a decir porque esto es muy importante tiene que separar lo que es la información de que fulanito está pidiendo asilo en Miami de que fulanito tiene una cuenta en Inglaterra de que fulanito se compró un apartamento en Madrid a crear la conciencia mira lo que más miedo le tienen los partidos políticos que son socios de la narcotiranía de Maduro y Diosdado Cabello es precisamente en la conciencia cuando Diosdado la semana pasada me nombra y me dice porque el ABC saca una nota totalmente falsa porque fíjate se equivocó pero yo no saco el ABC el ABC dice Diosdado se ganaba 600 mil dólares mensuales por Dios Diosdado Diosdado tú no lo bajas por 2 mil 3 mil millones de dólares tiene empresa de pollo en Brasil empresa de medicina en Brasil tiene tráfico de oro tráfico de droga tiene empresa de comunicación es dueño del 51% de digital Diosdado es un tipo multi mega millonario entonces yo le digo al ABC señor usted está pelado más que Rodríguez Chivo Diosdado me ataca pero dice ellos pero no dice Esteban Hermasi ¿sabe por qué? porque Diosdado sabe que yo sé porque Diosdado que está en juicio aquí investigado por el Tesoro por la DEA por el NSA por todos los organismos de seguridad de Europa de América los países como Colombia y Brasil inclusive Chile sabe que la gente sabe y él no puede esconderse con un programa del mazo lo que hay que crear la conciencia a la gente como a los venezolanos que a la hora de votar si van a participar en una elección donde va a participar Diosdado con Henry Ramos coño no pueden ir como tú vas a ir a bailar esa vaina pero yo no voy a atacar no te voy a atacar ni a ti ni a Nitu ni a Orlando Bendaño ni a Patricia Poleo ni a ninguno ni a Carla Angola no me interesa porque al final cada quien tiene una responsabilidad y yo lo que te estoy diciendo crear conciencia como tú mira yo te voy a decir una vaina gracias a Dios que Freddy Guevara no te dio el debate porque tú sabes quién es una ladilla Freddy Guevara bueno no mira Esteban te cuento algo supuestamente el lunes voy a estar teniendo un debate con Pedro Carvajaliño Pedro Carvajaliño el de zurda conducta ah coño cabezes mangos no 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 el otro el otro eso sí va a ser una ladilla eso sí va a ser una ladilla no no esos tipos porque esos tipos no tienen conciencia no tienen sí Esteban pero él es actualmente la principal máquina de propaganda del chavismo él mueve gente en redes sociales por fuera de Venezuela él tiene personas que lo apoyan en Colombia pero hazle una pregunta yo te permito que tú me le hagas una pregunta ¿por qué ellos no atacan a Derwin? ¿por qué ellos no atacan a Gorrín? me gustaría que tú le preguntaras eso porque ellos defienden a todos los bolichicos a todos los bandidos que están en esa en que han sido tú has visto una vez un ataque de Diosdado Cabello a Raúl Gorrín a la banda de los genanos tú has visto una vez un ataque de Maduro a toda esta gente a Alejandro Betancur a todo ese entorno al mismo Hugo Carvajal o al mismo este tipo Figuera que está aquí no lo hacen porque son cómplices de ellos ¿y por qué tú crees por qué tú crees que Florio puede estar en Venezuela entre y sale de Venezuela? ¿por qué parte de ese entorno? ¿por qué Henry Ramos que le ha dicho de tripavieja a Maduro y a Diosdado ni le han tocado un pelo? bueno Esteban eso es cierto eso es cierto con todos los mudistas Esteban o sea yo te hago una pregunta y quiero que tú me respondas con tu opinión ¿cómo es posible que en un país que tiene la mayor tasa de asesinatos del continente y una de las mayores del mundo ¿cómo es posible que en un país como ese exista la posibilidad de que todos estos representantes de la pseudo oposición política venezolana estén todos los días caminando por todos los barrios y no le pase nada a ninguno? bueno porque son parte de un esquema ah pero dentro de eso están personas que tú apoyas como María Corina tú vamos a hablar mira tú haces un paralelismo y tú me dirás que yo estoy loco la moto que tú tuviste ¿cuándo tuviste tu primera moto? 2018 bueno pero tú eres tú eres Virgo tú eres Virgo bueno véjame contarte la primera moto que yo tenía tenía una cosa que eran los contactos que tú tenías que regular y limales eso se acabó ahora eso es electrónico que eran los platinos los famosos platinos yo no sé si tú ustedes saben la palabra la tecnología política también avanza como avanza la tecnología en los teléfonos como avanza la tecnología política los regímenes totalitarios se modernizan se actualizan Cuba maneja Venezuela desde un cerebro que está en La Habana a través de tecnología e inteligencia la fuerza de Cuba no es el AK-47 tú nunca has visto un militar cubano armado disparándole a Maduro ni a Dios para darle orden es inteligencia es conciencia oye lo que te estoy diciendo chamo porque yo tengo 60 años y tengo rato rodando en esto yo te lo que te estoy pidiendo es que enfoques hacia la conciencia no tanto el que me dirán que yo diré que información tengo hay que crear conciencia hay que hay que usar el humor hay que usar la ironía eso que están haciendo que tú hiciste la pregunta ¿por qué entran en los barrios? porque ellos son parte del esquema oye Guaidó Juan Guaidó ¿tú crees que Leopoldo López no negoció a Juan Guaidó con Yodá Cabello y Maduro cuando le iban a nombrar el 5 de 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 enero del año 2019 óyeme esa reunión de la capucha existió en esa reunión había estaba lo que iba a ser la junta directiva de aquel momento cuando Guaidó se nombró por primera vez como presidente de la asamblea y eso se hizo en conchupancia y Diosdado le ha sacado son tan cínicos y tan son tan traidores como buenos delincuentes que Diosdado le ha sacado los audios cuando él le dice una cosa a Guaidó y Guaidó le contesta bueno tú sabes hay que creer la cosa y eso hay que entenderlo una cosa que yo le critico a María Corina Machado entre el hecho por fuera de sus planes de gobierno no te metas con mi amiga porque no te lo vas a hacer sé que no tienes mucho tiempo pero vamos a tratar de terminar esto rápido me quedan 5 minutos porque me estaba tonando el reloj pero ya me quedan tranquilos entonces con el tema de María Corina Machado de eso podemos hablar en otra oportunidad pero una de las cosas que le critico más fuertemente es el hecho de que ella le conoce yo estoy seguro que ella le conoce todos los trapos sucios a todos los otros representantes que todavía hoy ocupan puestos importantes frente a la comunidad internacional supuestamente representando a la oposición política y sabes por qué no los dice porque también le conocen los suyos ese es el problema no hay transparencia no hay transparencia no me vas a decir que María Corina Machado es una persona pulcra íntegra y honesta por favor te voy a explicar algo te voy a explicar algo mira María Corina es pulcra es íntegra entonces ¿por qué no ha dicho las cosas sobre los muestras después de haber pasado tantos años en el grupo ¿tú crees que oye cuánta gente en el twitter en el instagram en las redes sociales en los medios en las columnas en todo el día están diciendo fíjate una cosa el detalle no me has entendido la idea María Corina pero oye ya va ya va hablaste tres minutos te encadenaste como Chávez con el tema de crear conciencia yo creo conciencia frecuentemente pero aparte de eso yo también tengo que atacar a los que sirven de propagandista para las personas que tú mismo este es tu mismo como acusan de ser cómplices oye que más duro que más duro llegan a talar en la población porque tienen el apoyo de los propagandistas modistas como Carlangó la comunidad Pérez entonces claro que hay que atacar a esa gente no podemos permitir que esa gente siga teniendo tanto influencia en la población venezolana para seguir regando propagandas de personas que tú mismo admites son cómplices John John déjame explicar adelante después te quiero antes dime un minuto para preguntarte porque te llamas John ¿de tú naciste dónde? ah bueno que me llames Juan Patricio está bien pues Juan no que tú te llamas Juan Patricio coño bueno sí Gervasi Gervasi tremendo nombre venezolano oye te llamas Juan Patricio te llamas Juan Patricio ¿verdad? me llamo John Patricio soy de familia británica italiana ah bueno coño déjame decirte algo María Corina ha ido sembrando conciencia ha tenido fíjate dos cosas en política que son vitales la constancia y la coherencia ella ha sido constante y coherente ella ha sido ruba ella hizo la ruta del coraje María Corina nadie le gusta porque no está en el negocio de la política María Corina ha estado sembrando conciencia es muy fácil que nosotros y como ha ido ella recurriendo un país creando conciencia viendo la gente que la gente viera que hay una persona que le está diciendo María Corina no está diciendo ni voten por mí ni vente para acá ni yo te propongo este plan de gobierno no ella es lo que te está diciendo hermanos hay que salir cada venezolano es un libertario cada venezolano tiene la capacidad de poder resolver esta situación cosa que los políticos no han hecho que es lo que ha hecho Juan Guaidó cree en mí sal por mí óyeme sigue el timeline Juan Guaidó yo soy el reconocimiento cuál ha sido el error de Trump que todo el peso y todo el apoyo lo delega en un solo nombre que es Juan Guaidó tú oyes a Marco Rubio lo mismo tú oyes a Bolsonaro lo mismo pero eso no lo determina Guaidó eso lo determina la población venezolana la población venezolana no le para por eso que la gente no le para a Guaidó tú crees que la gente le para a Guaidó el apoyo más apoyo del apoyo que ha obtenido María Corina Machado en su vida en 10 años haciendo política pero ese fue el principio óyeme yo le di un apoyo a Guaidó yo se lo di al principio yo lo reconozco fíjate otra equivocación mía los primeros los primeros días los primeros días Guaidó yo le di apoyo pleno y hay que apoyarlo y que seguir y cuando seguramente comentó ese coño se me puso la piel de gallina dije coño por fin pero después me di cuenta cuando le escribí no me escribió más lo secuestraron y lo entramparon te dejó en vista te dejó en vista públicamente nunca me contestó me dijo hermano te llamo luego nunca me llamó porque estaba ya secuestrado por los malandros de Leopoldo López Freddy Guevara Florio Henry Ramos Manuel Rosales Enrique Capriles y eso entonces lo que te quiero perdón que se sonó la alarma lo que te quiero decir con esto John ojalá podamos seguir esta conversación lo antes posible tienes las puertas abiertas cuando quieras y te voy a decir una cosa de verdad ojalá invite a Orlando Bendaño yo no lo conozco a veces un día lo conozco y le digo que te atiendes que hablen porque yo no sé que de repente también oye Esteban yo no digo nada sobre él más que cuando me lo mencionan en conversaciones como estaba en el programa de Patricia Poleo y ella me lo mencionó entonces yo tengo que decir lo que él hizo porque yo nunca he dicho nada sobre él porque no lo conozco ¿Tú viste con Patricia? Sí, sí Imagínate entonces pero oye tú estabas en la Grandes Ligas ya chamos La Grandes Ligas me vieron 30 mil personas Patricia no es Grandes Ligas Patricia es una tipa con bola Patricia es una gran de Ligas si tú eres una persona que tiene un programa con ella todos los días si eres una persona que aparece en un programa ¿quién te va a ver? Me vieron 30 mil personas puro viejo puro viejo me escribieron después mira tú eres chavista no me estás diciendo que la primera moto te la compraste en el 2018 ¿sabes lo que te falta robar? Ah bueno ¿Cuántas millas hay que meter? Mira la única razón ¿Qué moto tiene? ¿Qué moto tiene? La única razón por la que ella no se lanza a una elección presidencial es porque no tiene los números actualmente no tiene los números y ella los sabe al momento en que ella sienta que es su momento ella se lanza vamos a aportar hacemos esa encuesta Hacemos esa encuesta yo oye me dale una entrevista Mara Corina estás equivocadísima tú no Mara Corina no estás pensando en elecciones estás pelando pero completo te tengo que decir honestamente estás pelando bolas ok entonces ella no aspira a la presidencia vamos a apostar que esto quede para la historia sabes que Lester Toledo en el 2017 tomé una conversación y él dijo vamos a comparar Lester Toledo con Mara Corina no 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 mira en el 2017 él dijo yo te apuesto mi nombre y mi integridad que antes del fin de año sale el chavismo eso queda para la historia yo te garantizo que Mara Corina nunca mira John te garantizo que Mara Corina jamás te apostaría a su integridad ni nada porque la integridad no se apuesta y te lo digo muy claro mira te voy a decir algo ojalá lees la oportunidad Nitum ojalá lees la oportunidad Mara Corina ojalá lees la oportunidad otra vez yo pasé año y medio tratando de tener una charla con Mara Corina está una eva mira o ella o alguien está una eva en una Esteban o ella o alguien de su movimiento le dijo a todos los demás activistas de su movimiento que no me respondieran yo le envié invitaciones a más de 20 representantes de su movimiento o los que me respondieron me dijeron que no y los demás no me respondieron un seguidor mío fue a una presentación que ella estaba dando en una universidad y fue directamente le dijo a Mara Corina estarías dispuesto a tener una conversación con Jona Corina ella dijo que sí y después nunca me volvió a responder entonces mira yo haré yo haré lo posible oye mí en el próximo programa que tenga me lo reclama yo haré lo posible para que te atienda yo haré lo posible para que te atienda y mira fue muy entretenida la conversación muy entretenida me quedaba un minuto porque yo lo puse a 20 pero contétenme una pregunta ¿qué moto tiene? tengo una CBR 1000 alternativa y la ruedas por ahí y tú no estás en Manchester con este clima ahorita ahorita está guardada ahorita está guardada ok y te hago otra pregunta ¿el coronavirus allá es un cuento chino o es una realidad? bueno mira actualmente en Inglaterra no ha pegado tanto pero Italia está en lockdown Italia ahorita tiene 827 muertos subió de 162 el lunes a 827 hoy así que ¿tienes familia ahí? tengo familia pero distante no es solo el problema del coronavirus como tal el problema es lo que está ocasionando desde el punto de vista de que cierran las escuelas cierran los viajes prohíben aquí está pasando lo mismo ahorita Troma de la 9 la noche anunciaba anunciaba medidas extraordinarias porque creo que aquí se le está yendo de la mano a todo esto bueno mira pero yo voy a estar bien si yo me enfermo que se tiene que cuidar esto Esteban esa es la edad ya tiene que cuidar ah porque tengo 60 tapabocas cuánto le ha corrido carajito para que tú veas lo que es 60 años mira óyeme pásame el vínculo para tuitearte la vaina y yo te me voy el próximo programa me reclama si no le he dicho María Corina a Nitu que te atiendan en la llamada invita a Nitu invita a Nitu invito a quien sea Esteban a quien sea el que quiera hablar conmigo tiene la invitación allí tú eres un tipo respetuoso a mí me hoy viendo la broma hay gente no que si todo el mundo siempre cuando quiere descalificar a alguien lo primero que le pone un adjetivo negativo Esteban si una persona con quien habla no tiene te vas a sorprender con María Corina te vas a sorprender bueno me vas a sorprender después no te vuelvo fanático capaz me vuelvo votante María Corina lo dudo muchísimo pero dale ponte detrás en la cola ponte detrás en la cola perdón chau chau muchas gracias Esteban hasta luego oye un abrazo Dios te bendiga y te proteja igualmente pila con ese coronavirus hasta luego un abrazo